¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Vamos a pasarnos ya al jueguito que lo acabo de abrir y me he encontrado con otras 7 estrellitas. Estoy grabando este vídeo después de justo la defensa que estaba teniendo y 7 estrellitas más. Hace 6 minutitos la última, me he llevado 3, así que espectacular. En este caso este vídeo no corresponde a esto, pero bueno, nos llevamos esas 7 estrellitas y seguimos... No, ya hemos superado ya Spanish Patriots, como veis está a continuación un vídeo de otro. Y a ver si conseguimos pronto llegar a las estrellitas de Venom y así ya quedarnos tranquilos contra nuestro propio competidor que nos ha atacado. Y me había dado 2 estrellitas. Vamos a abrir esta caja. Ahí estamos. Nada del otro mundo. Y vamos a atacar... Tengo un nuevo ciclo de cofres y voy a atacar con 2 Kung Fu, 4 pitchers y 2 trupas. En este caso voy a utilizar los Kung Fu como tanque en vez de utilizar al cochecito, al plan Verban. En uno de los ataques que me hicieron, me utilizaron los Kung Fu y los he subido un nivel más. Y de hecho, mirad, vamos a hacer otra cosita más. No sé si... Sí, yo creo que sí. Voy a utilizar la neverita también. También a ver qué tal se me da utilizar la neverita. El congelar las tropas. En este caso creo que van a ser 6 segundos lo que vamos a congelar las tropas que escojamos. En este caso creo que con lo que llevo lo más idóneo sería congelar, no sé... Yo creo que los morteros, los cañones, los Gampling, los Tesla, incluso los Tesla, porque las pitchers no son como en los bazookas, tienen un poquito menos de rango. Entonces para disparar esa granada necesitan acercarse y ya les golpea el Tesla. Así que yo creo que el Tesla, los morteros, es el punto más fuerte que necesitamos congelar durante 6 segundos para ver si logramos alcanzar y terminar matándolo, básicamente. Ha tardado bastante, en este caso veis, tengo un mortero, pero también tengo los lanzamisiles. Los bazookas también me van a tocar un poquillo lo que viene siendo toda la moral, ¿vale? La moral bien redondita que tengo por ahí abajo, ¿vale? Ahí estamos, lanzamos esto... Y a ver... Creo que no es óptimo lanzar... Me va con un poco de retraso el sonido, no sé si se transmitirá en el... En esto... Voy a congelar ya este bazooka también... Y no está utilizando la furia... Matadlo, matadlo, vale, perfecto. Nos llevamos 3 estrellitas... Me va con un poco de retraso... Yo creo que voy a hacer un pequeño corte del vídeo... Vamos a ver el... Voy a tratar de revisar el audio del juego... Un segundito, chicos... Vale, ya estoy aquí... Espero que se haya solucionado... En el cofrecito me ha salido que podía subir mis queridos boxeadores... Así que vamos a subirlos de nivel... Que los he estado utilizando incluso nivel 8... Eh... Ha subido ahí un poquito las estadísticas... Y vamos a hacer el siguiente ataque... En este caso voy a utilizar a Lady Granade... Y yo creo que bastante bien justo a... Al mortero y al bazooka ese que necesitaba que se congelase... Creo que lo hice en el momento idóneo... Por ahora bastante bien la utilización de... De nuestra querida... De nuestra querida nevera... Uff... Que complicado veo esto... Es que... Ese muñeco de madera me molesta mucho... Para hacer este ataque... Me golpean bastante a distancia... Y esta Lady Granade no hace suficiente daño... Me la voy a jugar... Realmente... Voy a... Voy a utilizarla... Y a ver... El rango de la nevera... Es bastante amplio... Pero no sé yo si es suficiente... No me termina de convencer... Y en el anterior finalmente no utilicé a los trupas... Así que igual en este sí que necesito lanzarlos por el centro... Para... Sí... Para ayudar a ese... Vamos a lanzar esto ahí... Para ver si matamos rápido a ese... Tal... Y no sé dónde lanzar esto... No sé dónde lanzar esto... Porque nos están disparando de todos lados... Ahí golpeo a esas dos... ¡Ah! ¡Qué pena! Nada... Nos vamos a... Llevar un mojón... Cete de una estrellita... ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué penita! Un mojón que nos llevamos... Vamos a ver... Vamos a lanzar el ataque... Para el siguiente... No creo que duremos 13 minutos de vídeo... Pero bueno... Vamos allá... A ver qué nos sale en este... En este caso... Turuturum... Vale... Una pena que no me acompañe justo aquí... Lady Granite... Es muy chorito el que podemos lograr... Y yo creo que... Tiene que ser aquí... Claramente tiene que ser aquí... Donde lance la... La nevera... Al... Al plasma... Y al Tesla... Vamos a lanzarlo así... Y en este caso sí que voy a lanzar... Los trupas... ¡Ay! Perdón... Que no he lanzado los segundos trupas... Vamos allá... Vamos a activar... Bueno... A desactivar... A desactivar ya... Ese plasma enseguida... Esa neverita... Vamos, vamos... Tiramos el Tesla también... No tiramos el Tesla... Y qué pena... Pudo haber sido bastante mejor... A ver si matamos rápido... Buah... Acá aún encima... Hay un... Un ninja... Menos mal... Y desde el otro lado... Desde donde están ahora las pitchers... Llegan justo... Se acercan... Pero no va a ser suficiente... Vale... Tres estrellitas en este caso... Muy bien... Abrimos cofrecito... Cofre común... Nada del otro mundo... Y... Vamos para allá... Que... Nos queda una última... Es... Llavecita por descubrir... Y vamos a hacer... Nuevo ciclo de... De cofres... Vamos allá... Últimamente me está tardando más... En conseguir partida... Eh... Debe ser que... Al estar alto de nivel... Se nota... Y... Me tarda en conseguir... Claramente la neverita va al mortero... Eh... En este caso no creo que logremos... Matar el mortero antes de... De tal... Pero al menos... Mmm... Mmm... Al menos... Tendremos... Eh... Tiempo para tirar... Una... Mínimo... Una... De las estrellitas... Vamos a lanzar... Unos por aquí... Y otros por aquí... Porque al final se va a desviar uno de los Kung Fu's... Para ir al... Uff... Con gelé solo... Qué mal... Muy mal... Muy mal... Muy mal lanzado todo... Vamos a esa pitcher salvadora que nos va a dar una estrellita... Igual me precipité lanzando rápido la... La nevera... No... Va a ser suficiente, eh... Yo creo... El Kung Fu nos la puede liar... Vamos a ver ahí esas pitchers... Sí... Lanzamos las tres... Conseguimos las tres... Quiero decir... Derrotamos al enemigo... Una buena victoria de tres estrellas... Pensé que me había precipitado lanzando la neverita... Congelando eso... Y tenemos otro ataque de... Que... De defensa de... De dos estrellas... Con un poco de suerte... Con un poco de suerte... Hasta consigo el... Cofre de defensa en este vídeo... Sí, sí, sí... Sumamos dos estrellitas más a nuestro haber... Y vamos para allá... Vale... Tenemos aquí... Joder... Otra vez... Pitchers, eh... Las pitchers me molestan muchísimo... Voy a pasar... Porque he hecho otro ataque de pitchers... No ha salido bien... No tengo comandante que me ayude... Y no lo veo del todo claro... Vamos aquí... Joder, macho... Aquí los bazookas también me van a tocar... Tocar lo que viene siendo todo el mondongo... Toda la moral... Todos los cojones... Vamos para allá... Vamos a ver si logramos... Derrotarlos... Voy a lanzar... Sé que no es óptimo... Pero voy a lanzar los trupas por aquí... Porque necesito que me ayuden a derrotar esos monetes... A ver si se acercan... Se acerca uno... Se acerca el segundo... Vamos a ver si... No, congelo a uno de ellos... Vamos, una pitcher tira uno... Necesito que tiréis una granada y que explote eso... Explota eso... Mata... Bien, bien, bien... Bien muerto... Nos vamos a llevar la segunda... Y puede que la tercera... Sí... Nos llevamos la tercera... Espectacular ataque al final... Sí que es cierto que... Que no congeló uno de los monos cuando sí que quería... ¿Vale? Pero por suerte... El Kung Fu le mató rápido, raudo y veloz... Y nos llevamos... Este cofrecito... Y cambiamos de tropas... Así que... Lo voy a ir dejando por aquí... Nos... Situamos en 7.350 estrellitas... Eh... Nada... Estamos ahí a tiro de piedra... De llevarnos 500 monedas más... Para ser Leyenda 1... A ver si lo logramos antes de que termine la temporada... Yo creo que sí que me va a dar... Tiempo... Y aparte con la mina... Tal y como me está dando de estrellitas... Yo creo que sí es... Factible... Y como veis... Eh... Continúo... Ya... Ya está atacando a mi amigo... Spanish Patriot... Eh... Y me sitúo en el... Top 10 de... De España... Así que... Bastante contento en este punto... Y nada... Chavales... Espero que os haya divertido... Que os haya... Entretenido... Este vídeo de... Rush Wars... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y aún más a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No falléis... No falléis... Prendre a life... Godot... Yeah... No... Eh... Yeah. All Pool... It's... C criança...